Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Pero antes de ello, quiero recordaros que tenemos un sorteo de 100 USDTs y para participar lo que tenéis que hacer es estar suscritos a este canal y dejar un comentario o en este vídeo o en alguno de los vídeos que subamos a lo largo de la semana. Tengo que decir que recientemente he obtenido esto de aquí y mi idea era ponerlo en algún lado del setup. Lo que sí que es verdad es que estando como está ahora mismo la cámara, si lo pongo por aquí, creo que no se va a apreciar en absoluto. Aunque no os preocupéis porque de aquí a unos días tendremos una especie de cambio y tal por el fondo y esto. Y ya buscaremos exactamente dónde ponerlo. Imagino que se verá por aquí un trozo amarillo o a lo mejor ni eso, dejadme ver. Bueno, sí, se ve un poquito en este lado, ¿no? Pero tampoco quiero que tape el reloj que es una de las cosas que más me ha llegado a gustar de todo lo que hemos puesto por aquí, ¿no? Entonces, como digo, dicho esto, dejando solucionado ya que tenemos ahí un cartel amarillo. Porque sí, vamos a ver las noticias y todo lo que ha pasado en estas últimas 24 horas con Shiba Inu. Porque sí que es verdad que con Shiba, pues bueno, hemos ido teniendo las noticias normales, diarias, de ballenas, nuevas compras, gente que se va y diferentes historias. Pero es que la verdad que con otras criptomonedas en estas 24 horas realmente se han lucido de lo lindo. Y es que si nos vamos a ver el precio de Shiba Inu podemos estar viendo cómo estamos en 1.300 puntos y realmente cada día va a peor. Podemos ir viendo que desde el día que nos listaron en Robinhood que conseguimos llegar a esos 3.000 puntos, no ha pasado otra cosa que no sea perder valor y cada vez mucho más fuerte. Realmente ahora están diciendo todo el mundo que bueno que las criptos pueden llegar a su final, que a lo mejor llegan a cero y mil historias más. Opino que esto realmente no va a ser así. Sí que es verdad que vamos a poder estar durante un tiempo a lo mejor en una etapa delicada en la que mucha gente esté perdiendo dinero. Aunque a lo mejor ahora es donde nacen las buenas ofertas, por así decirlo, y donde nacen los próximos millonarios. Ya que al final, como ya sabéis, en el tema de bolsas, de trading y todo, para poder ganar dinero lo que tenéis que hacer es comprar algo económico y venderlo caro. Esto funciona igual en acciones, en criptos e incluso en la vida misma con un negocio. Tú tienes que comprar barato y venderlo más caro para que te quede un beneficio a ti por estar haciendo ese trabajo. ¿Qué es lo que pasa con la bolsa? Que cuando todo está subiendo es donde todo el mundo quiere comprar porque todo el mundo se siente contento y se siente bien de decir ¡Buah! Voy a invertir en esta cripto porque fíjate que no para de subir y la gente parece que está ganando muchísimo dinero. Pero realmente cuando la cripto parece que se va a cero es donde nadie compra y ahí es donde unos poquitos tienen el valor de invertir un dinero y en un próximo tiempo pues al final se acaban haciendo millonarios o ricos gracias a este tipo de inversiones. Así que nada, ya iremos viendo lo que pasa a lo largo del tiempo. De momento, como digo, estamos en los 1300 puntos a pesar del día que tuvimos bueno ayer, hemos terminado cayendo otra vez de valor. La otra cosa buena en otro lado que sigo sin entenderlo es que desde que estamos en esta caída tan fuerte los holders de Shiba Inu están como apoyando más a la cripto de Shiba Inu. ¿Qué quiere decir esto? Realmente no lo sé, no sé por qué está pasando, pero sí que es verdad que podemos ver como tiempo atrás hemos llegado a perder 70.000 holders incluso cuando la cripto pues aún tenía un precio bastante más elevado entre los 2000 puntos, 3000 y tal. Pero de repente hemos dado la vuelta y ahora estamos subiendo en el momento que menos precio tiene. Imagino que también al tener menor precio habrán más personas comprando y haciendo diferentes historias, pero tampoco lo veo tan lógico. Así que nada, iremos viendo con el tiempo si esto se da la vuelta o si seguimos con este camino hacia la alza. Como siempre vamos a echar un vistacillo a todas las noticias. Y empezando nos dicen que la stablecoin de Shiba Inu Shi le queda muy poquito tiempo para ser lanzada a la luz. Y es que actualmente se están en desarrollo y se informa de que queda muy poquito para completar todo el proyecto. Queda tan y tan poco que entre todos los ecosistemas y todo lo que quieren hacer, por lo que nos ha estado contando este artículo, lo sacarán a mediados de otoño. Así que nada, echaremos un vistazo y a ver qué conseguimos. El otoño, para quien no lo sepa, viene después del verano. Así que nada, nos quedarán unos cuantos meses aún para ver qué es lo que pasa. Ojalá realmente empiecen a sacar ya todos los proyectos, todo lo que tienen en mente y tal, con tal de hacer de que Shiba Inu de la vuelta, ya que al fin y al cabo, sí que es verdad que podemos llegar a ver como, por ejemplo, una cripto cualquiera está cayendo de precio. Por ejemplo, Bitcoin empieza a caer muy fuerte de precio, pero tampoco quiere decir que todas las criptos tengan, pues bueno, que seguir este camino. Si vosotros, por ejemplo, simplemente os vais a CoinMarketCap, os daréis cuenta de que a pesar de que a lo mejor tenemos alguna que otra cripto que está cayendo muy, pero que muy fuerte, o a momento de ahora están cayendo muchas, seguramente también encontremos alguna que esté en verde y que no pare de subir. Seguramente, ya te digo que entre todas, pues mira, por ejemplo, tenemos a Maker que ha subido un 12% y así pues pasará con muchas otras. Así que al final tenemos que pensar que con Shiba Inu podría llegar a pasar lo mismo. La siguiente noticia que tenemos por aquí es esta de aquí, que nos dicen las ballenas de Shiba Inu se ponen de mal humor. ¿Podrían los comerciantes minoristas hacer subir los precios? Y es que es lo que siempre os he contado, que nosotros nos estamos quejando cuando cae algo el precio, a pesar de simplemente estar perdiendo a lo mejor 100, 200 dólares o 1000 o 2000 dólares. Tampoco creo que muchos de nosotros estemos perdiendo tanto dinero. Por mi lado, ya sabéis que aquí en esta, bueno, en las cripto de Shiba, he llegado a perder en torno ahora mismo a unos 7.000, 8.000 dólares o puede que incluso algo más debido a todas estas grandes caídas. Pues imaginaros que si yo simplemente tenía 15.000 dólares, ya ahora mismo tengo una tercera parte de mi inversión. Imaginaros en este punto lo que les habrá pasado a las ballenas que no paran de comprar millones y millones. Ya sabéis que entre las ballenas de Ethereum, la criptomoneda de Shiba Inu es la cripto que más han comprado y en la que más dinero se han llegado a gastar. Así que nos tocará ver qué es lo que pasa. De momento podemos llegar a ver que están enfadadas, lógicamente, porque todo el dinero que han ido comprando en este tiempo, pues les ha ido dando la vuelta y ahora mismo tienen muchísimo, muchísimo menos. Como estáis viendo por aquí, mirando las 2.000 billeteras más grandes de Ethereum, podemos ver que la primera estamos en Shiba con una cantidad enorme de miles de millones. Me parece una locura. Y ojalá todo esto siga creciendo, ya que al final, pues oye, todos nosotros lo que queremos es que Shiba Inu siga creciendo y se siga yendo a la luna. Aunque ahora mismo, la verdad, que pinta todo bastante feo con las grandes caídas que hay. Y veremos a ver qué pasa con las ballenas. Ojalá sigan comprando, ojalá sigan holdeando, porque si de repente se ponen a vender todo su capital ahora mismo, sí que es verdad que tendríamos una gran caída y puede ser que nos vayamos a lo mejor no a cero, tanto como decir, vale, cero euros no vale para nada, pero sí que es verdad que podría llegar a caer bastante de precio. Así que nada, nos quedaremos esperando a ver todo lo que llega a pasar. Como ya os he dicho, hace un tiempo, bueno, en una de las noticias recientemente, hemos podido llegar a ver cómo Shiba Inu está sacando su stablecoin y le queda muy poquito y de aquí a poquito también nos sale Shibarium. Como ya os he dicho, estamos realmente muy desesperados porque salgan ya este tipo de proyectos, simplemente porque al final podemos estar viendo como que saquen una stablecoin puede llegar a hacer que haya mucha gente que invierta cientos de millones dentro de la cripto simplemente para tener su dinero resguardado ante cualquier cosa. Al igual que luego con las pequeñas comisiones y todo lo que se vaya cobrando, esto puede irse repartiendo entre el ecosistema de Shiba Inu, entre las diferentes criptos, y de esta forma pues hacer que la criptomoneda acabe subiendo de valor. Al igual que seguramente Shii se pueda llegar a utilizar dentro de Shibarium, ya sabéis, esta plataforma en la cual podremos llegar a utilizar para poder hacer transacciones y que nos salgan muchísimo más económicas. Así que por el momento, bueno, esperemos con mucha fuerza perdonar a que se llegue a cumplir todo esto y que, bueno, oye, podamos llegar a ganar algo de dinero. Por el momento nos salen Shiba Inu versus Dogecoin y Luna. ¿Cuál sobrevivirá a la carnicería criptográfica? Y es que, como habéis visto, en los últimos días podemos estar viendo cómo las criptos han ido cayendo muchísimo de valores. Es más, podemos ver cómo desde octubre realmente hemos decaído muchísimo, aunque actualmente, si nos ponemos a comparar entre Dogecoin, entre Luna y entre todo, quien peor lo está llevando a momento de ahora sería Luna, ya que si buscáis Luna contra el par de USDT, por ejemplo, USDT, que simplemente, mira, espérate, euro mismamente, podemos estar viendo cómo Luna vale solamente 0,94, habiendo llegado a estar hace menos de un mes en 109 dólares. Y es que ha perdido el 97% de valor en las últimas 24 horas. Así que por el momento creo que esta sangría, creo que recuperaremos todos y al final la acabaremos superando, pero sí que al menos Luna tiene una peor predicción y un peor pronóstico. Así que nada, chicos, estas serían las noticias que tenemos el día de hoy con Shiba Inu. Espero que os hayan gustado, espero que os hayan entretenido y que sepáis que diariamente traemos nuevas noticias y nuevo contenido relacionado con Shiba Inu. Así que eres alguien de la Shiba Army y estás invirtiendo muchísimo dinero y cada día quieres enterarte de las nuevas noticias o nuevas cosillas que van pasando con Shiba Inu, este es tu canal, ya que aquí traemos desde buenas noticias hasta malas noticias, hasta rumores y luego también damos nuestra opinión con muchos de estos proyectos. Aparte, pues como siempre, de traeros nuevo contenido. Ahora sí que sí, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.